Sí, la verdad contento porque por ahí son tres días de entrenamiento que tuvimos con este nuevo grupo técnico, pero se trató de hacer lo que nos venía pidiendo, por un momento lo hicimos, por un momento no, el rival también jugaba bien, así que lo positivo es que se hizo los goles en un momento justo y es importante eso. Bueno, algunos hinchas recién me decían, bueno, estaban conformes con tu rendimiento porque le pusiste entrega, sacrificio y bueno, y eso le gustó. Sí, por ahí uno, me faltó el gol, creo que tiene esa gana de hacer un gol. Tuviste una ahí, ¿no? Tuve una de cabezas que salió sin fuerza, pero bueno, lo importante es, como yo dije en principio de esta semana, nosotros tenemos que jugar todos estos partidos como en las finales y darle entrega más. Si no estaba saliendo en el primer tiempo, queremos salir estando cansadísimos para que mi compañero que entraba, va a entrar con la misma manera, así que todos corremos, se notó el día el enganche de nosotros. Es muy raro que corra y se metiera al piso y hoy lo demostró. Lo digo por Ricky Acosta, la verdad, es por una barbaridad y así como todos mis compañeros, Lula también. ¿Fue el mejor Acosta para vos? Creo que es raro verlo correr tanto en un enganche, ¿no? Y ayer lo hizo y dejó todo, porque estamos todos convencidos de que son las finales que tenemos que jugar para lograr el objetivo. Bueno. Que son los que, primero que nada, de la clasificación. La última, el desafío tuyo es afianzarte en la titularidad. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que este es el recién segundo partido que tengo, sacando el brancol para Argentina. Es el segundo partido que tengo y la verdad que es falta de ritmo, ¿no? Es por eso que me canso un poco más, por eso que me cuesta recuperarme rápido, pero es a medida que vaya agarrando más partidos, voy a agarrar más ritmo de partidos. ¿La dedicatoria para quién de este triunfo? Para la familia, que siempre viene de Perico, de Júlio, está a todos lados, me tengo que estar, no me tengo que estar, siempre está, así que saludos para ellos.